Hola amigos, bienvenidos a la caja de Magasim. Si mi celular tiene mayor número de megapíxeles, ¿quiere decir que tiene mejor calidad? La respuesta es no. Este es uno de los mitos que vamos a desmontar hoy en un nuevo capítulo de su programa Destruyendo Mitos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Soy Magusa, bienvenidos. No hay nada mejor para guardar aquellos lugares que visitamos o los mejores momentos que vivimos que una cámara de fotos, ya sea profesional o un smartphone. Desde que la fotografía digital se extendió masivamente y llegó a manos de todo el mundo, se acentuó muchísimo más el campo del consumo de las cámaras digitales. Cada nueva temporada, los grandes fabricantes de cámaras digitales y smartphones aumentan el número de megapíxeles prometiendo una mejor calidad. Pero todo esto se trata de una estrategia de mercado. En cuanto aparece un nuevo modelo, pero con 2 o 3 megapíxeles más, el usuario cambiará de equipo definitivamente guiado por el número de megapíxeles. Pero esto es una mala proyección del rendimiento fotográfico, según explica la revista Scientific American. ¿Qué es un megapíxel? Un megapíxel está formado por 1.048.576 píxeles que conforman la fotografía. Ahora bien, el número de megapíxeles hace referencia a la resolución de la fotografía. La resolución afecta al tamaño, no a la calidad. Pero ojo, si deseamos realizar impresiones gigantescas, ahí sí radica la importancia del número de megapíxeles. Pero la mayoría de fotos tomadas con el celular, por ejemplo, acabarán en las redes sociales, se compartirán en WhatsApp o se subirán a una página web, que necesita fotos ligeras para que se cargue bien. Entonces, ¿qué es lo más importante en una cámara? Ya sea esta profesional o un smartphone, lo más importante es el sensor. El sensor es el encargado de receptar la luz. Y, según los expertos, sin luz no hay fotografía buena. El tamaño del sensor influye en mayor medida en la calidad de imagen, ya que este hace que se capte una mayor cantidad de luz, se disminuye el ruido y, por tanto, aumente la calidad y nitidez de las fotografías. Así que un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta al momento de comprar un celular o una cámara es el sensor y no dejarnos llevar solo por el número de megapíxeles. Amigos, esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes. También pueden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. No olvides que una sonrisa puede cambiar tu vida. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!